Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me ha de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Dime lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Te mueres por regresar